Y él me ama a mí. Ella está sufriendo por amor. Estoy muy feliz por ti. Has hecho una chambaza en el restaurante. Vas a ahorrar para la lanchita. Y con ese ahorro, pronto tendremos a Isabelados. ¿Ya ves que sí hay gente que es capaz de dar trabajo a personas sordas? Hoy fue un día especial. La gente me aplaudió. Tú sabes que canté hermoso. ¡Ay! ¡Sí! Jamás imaginé que cantaría con mi artista favorito. ¡Hoy ha sido lo máximo! ¡Oh! Si me gusta el león. Y hasta en mis sueños quiero hacerte feliz. Te necesito y ya no... Besarte y mimarte por siempre Despertar junto a ti De mañanita Y con un beso Me dices todo Luz de luna Vaya que tenías un talento escondido, bella Me gustó mucho como cantaste Una mujer cantante en el grupo no es mala idea Bella compensaría la falta de carisma de Simón ¿Y si yo te ofreciera? Si león me gusta Esas son ideas tuyas Yo solo cuido a su hija Ah, solo preguntabas Yo admiro a león por ser artista Él jamás se fijaría en mí ¿Si no se fija es porque es Sonso? ¡Sonso! ¡No! Si él no se fija en mí Es porque solo cuidó a su hija Y porque no podría pasar nada entre nosotras Tú serás sordo, pero ves perfectamente ¿Qué abre los ojos? ¿Tú crees Que él se ha fijado en mí? No, 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 no León, ¿qué estás hablando? Por favor Bella está aquí para ayudarte Con Luz Con las cosas de la casa Nada más ¿Qué estás hablando? Ay, bella Podría ser una gran cantante si lo quisieras Te necesito y ya no No, 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 no ¡Gracias!